Por desgracia los vengo a molestar por el problema que tuve que afrontar a las 2 y media de la mañana. Torean los perros y me asomo y un reflector en la puerta de la calle, enfocando hacia la casa y un cazador tirando tiros hacia la casa, en la cual le abrí la ventana, no me animé a salir afuera porque uno no sabe las balas a la noche para donde pueden ir, o por ahí toca en algún lado y se desvía y le mete un tiro, ¿y quién lo encuentra? Entonces llamé a la patrulla, eran las 2 y media de la mañana en punto, y la patrulla fue a las 3 y 10 de la mañana, en lo cual ya los cazadores habían hecho como 2.000, 2.000 y pico tiros, tirando tiros a todo viento. ¿Usted escuchaba los destruendos? Sí, incluso pasando el campo del vecino Jorge Sanfilippo, a una liebre le tiraron 5 tiros. Y como si fuera poco, doblaron redondeando la quinta, la chacramía, y también enfocaron y tiraron otro tiro más. Así que la visita y la patrulla fueron 3 vehículos con 6 personas, en la cual me preguntaban y yo los estaba viendo donde estaban reflejando. Así que se fueron y después ya me desentendí del caso. Pero yo les vuelvo, les voy a decir, como lo dije por la FM Mágica y por el Sol, yo, esta es la última vez que doy aviso a las autoridades y a todos, a quien sea. La próxima le tiro al vehículo, le tiro, caiga quien caiga. De la cárcel se sale, de abajo tierra no se sale. Esa la tengo bien clara. Después, que no diga que Rodoni es un paisano bruto, que es un loco, que esto que lo otro. Yo no molesto a nadie, lo poco que tengo, lo hice trabajando, porque en el año 87 perdimos todo, todo por la inundación, y empecé con la transpiración de la frente y mis manos para lograr lo que tengo. Así que no se lo voy a regalar a nadie ni nada. La otra semana apareció una vaca, Charolay, que está, la puede ir a ver quien quiera, con un tiro atrás de la paleta en la parte del chuletero. No digo que le hayan tirado a la vaca, pero por ahí tiraron a una liebre, pegó en algún otro lado, la vaca estaba echada y se la pusieron a la vaca. Como le pegaron ahí, que no es mortal, le pegan en el vientre, que le agujerían el vacío, se muere la vaca encangrelada, o se muere porque la materia fiscal se derrama en todo el cuerpo y se muere. Usted cuando dice, la última vez que doy aviso, digamos esta advertencia, ¿es porque usted está armado y no tendría problema de responder? No, sí, sí, no. Y por suerte veo muy bien y tiro, todos los que me conocen saben cómo tiro. Tiro muy bien. En el último aviso no digo más nada. Después lo que vaya a pasar, puedo caer yo como puede caer algún otro. Señor, ¿dónde está, digamos, este lugar, para aquellos que no saben? Bueno, yo estoy de la puerta del hospital a la puerta de la chacra mía, hay 3.000 metros medidos por el velocímetro del coche. Van a salir cazando liebres desde la plaza principal. En cualquier momento va a haber una liebre, alguien va a alargar una liebre en la plaza y van a estar los tiros enfrente de la municipalidad. Estamos, no sé. ¿Ha tenido ya algún inconveniente similar? Sí, hace dos años mi hija vivía ahí y tuvo que esconder a mi nieto que era chiquito dentro del baño y siguieron tirando tiro y se escondió atrás de la cocina económica que le llamamos la cocina leña de las de antes. De miedo se metieron atrás de la cocina, en la pieza atrás de la cocina. Que la cocina está en la cocina y da a la pieza. Eso ya no es más vida, hermano. Si vos no sos dueño de estar en tu casa, entonces yo vengo acá y me rompo todo. No es así. A vos no te costó nada esto. Señor, ¿y radicó la denuncia formal? Ahora voy a ir a la patrulla. Ya les dije anoche, digo, esto no queda así, ¿eh? No me contestaron una palabra. Yo, lo único que le pregunté hasta cuándo es el permiso de casa, me dijeron que era hasta el 31 de julio. Yo no voy a esperar el 31 de julio que me maten o que me agujereen la casa a balazo. Le agradezco mucho. De eso, yo voy a agotar hasta las últimas consecuencias. Porque por una liebre que vale 40 pesos, matan a un animal que vale 7 mil o una vida. Porque como me puede tocar a mí, le puede tocar a otra persona. Si esto es campo de nadie, acá nadie se preocupa por nada. Cada cual hace lo que se le da la gana. Estoy bien que no hay trabajo, que dicen que no hay trabajo, que esto, que lo otro, pero que salgan a cazar de acá 3 o 4 mil metros, 5 mil metros más adelante. Donde son estancias, son campos grandes. ¿Qué van a cazar en una chacra? Una liebre que puede haber. Y va a matar a una persona por una liebre. Al cazador que tiró anoche, le digo así de frente, la próxima te corto al medio. Así nomás. Te digo así, anoche te grité, la próxima va a la camioneta, caiga quien caiga. La camioneta, caiga quien caiga. La camioneta, caiga quien caiga. La camioneta, caiga quien caiga.